Hidro, decíamos en la apertura, comenzó el fin de semana con mucho viento en Comodoro Rivadavia. Las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Desde Defensa Civil informaron que no tuvieron que hacer importantes intervenciones ni asistencia a hogares y a las familias de Comodoro Rivadavia, pero sí en situaciones puntuales relacionadas con la caída de cartelería y derrama de árboles. Además, hubo cortes de luz en algunos barrios de zona sur. Desde el viernes por la tarde, el viento ha comenzado a incrementarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Este sábado por la mañana, justamente, las ráfagas eran más que importantes en la ciudad. Consultamos a Defensa Civil respecto a las intervenciones que habían tenido en las últimas horas y solo se informó sobre la caída de carteles y cuestiones menores. Sin embargo, nos acercamos hasta Viamonte y San Martín, donde también intervino Defensa Civil. Justamente pueden ver detrás mío que un árbol se partió y afectó lo que es la zona del alumbrado. Justamente los cables quedaron a punto de caer y cayeron algunas partes de piedra, ya que pasó a afectar alguna parte de la vereda también. Bien, sobre lo que están informando sobre el viento es que permanecerá durante el fin de semana y esta situación ha generado, justamente, algunos inconvenientes durante el mediodía, donde hubo un corte de luz en distintos barrios de la zona sur, tanto en el centro, barrio Puerredón, Roca, pero el servicio finalmente fue restablecido, por lo que las ráfagas permanecerán este fin de semana sin ocasionar hasta el momento algún daño mayor. Si se pide, justamente, precaución cuando uno se acerca a algún árbol que esté tirado en medio de la calle, justamente para evitar algún accidente en el tránsito y mantener alguna alerta en caso de avisar si se ve cartel que pueda estar justamente a punto de caer.